este trabajo es un trabajo en equipo es un trabajo que no podría realizar yo solo pero tampoco lo podría realizar eduardo que es matemático solo botania que es especialista en informática y en sí sola necesitamos trabajar en conjunto para poder hacer un trabajo de estas características y de este grado de dificultad entonces ojo los lobos solitarios ya están en vías de extinción el trabajo y sobre todo en áreas de punta como geografía es un área de un desarrollo impresionante en los últimos 20 años requiere trabajo en equipo los lobos solitarios están en extinción segunda observación lo que les vamos a presentar es un modelo o una serie de modelos basados en autómatas celulares pero no entendamos modelo como una bola de cristal que nos va a decir que va a ocurrir eso nadie lo puede saber como nadie puede saber que iba a haber una pandemia yo no a mí no me gustaban las películas de ciencia ficción y desde que está la pandemia ya creo que todo es posible entonces no es una bola de cristal el modelo es simplemente un instrumento una herramienta de simulación de escenarios simulación experimental es un laboratorio en una computadora pero es un laboratorio donde podemos generar diversos experimentos en la medida en la que vayamos teniendo modelos más realistas de la ciudad pues más útiles serán nuestros experimentos entonces no es una bola de cristal es una herramienta para simular escenarios y hacer experimentos para entender mejor la expansión de las ciudades tercero algo interesante que debemos de tomar en cuenta el proyecto tiene un interés científico para los académicos pero también un interés muy fuerte para el sector público por las posibilidades que genera de anticipar realidades o posibilidades de realidades es importantísimo para el sector social que quiere participar en la planeación de sus ciudades y es clave para el sector privado que quiere planear sus inversiones que quiere a veces comparar alternativas de inversión y ver dónde puede tener mayor beneficio a veces solamente beneficio privado pero a veces también equilibrar el beneficio privado y el beneficio público dicho esto una última observación es que en este tema no puedo pensar que yo sé igual que eduardo o igual que tania ellos saben mucho más que yo del tema ahí me toca acompañarlos y trabajar con ellos a mí eso me rejuvenece porque ellos tienen muchos muchos años menos que yo y entonces me enseña y me anima trabajar con ellos es un gusto y es un placer y un honor porque además de ser grandes investigadores son excelentes extraordinarias mejores personas entonces voy a ceder la palabra a tania no sé si tania y eduardo ya se pusieron de acuerdo pero creo que va a llevar la batuta tania y en la hora de las preguntas dependiendo cuál sea la orientación de la pregunta contestará eduardo tania y por excepción yo entonces este adelante por favor pues muy buenas tardes a todos muchísimas gracias al programa universitario de estudios sobre la ciudad y al posgrado de geografía por permitirnos platicar sobre sobre las cosas que hemos estado trabajando en el colegio mexiquense y particularmente en la estación de inteligencia territorial que es cristales como bien mencionaba el doctor delgado es un es un proyecto un proyecto ya que lleva varios años encabezado particularmente por el doctor garrocho donde participan varios investigadores y muchos están dentro del mismo seminario de estudios estratégicos del colegio pero otros investigadores son externos y que están trabajando en conjunto con con nosotros para empezar a generar distintas herramientas y aplicar metodologías para el estudio de la ciudad el objetivo del trabajo que les estamos presentando en este momento particularmente es mostrarles una parte de lo que será el modelo centauro un modelo operativo como un laboratorio experimental como comentaba el doctor garrocho que nos permita explorar escenarios de expansión urbana este modelo centauro lo que persigue es combinar la sensibilidad de analistas desde una perspectiva y una interfaz humana también información y este ideas operativas desde los desarrolladores funcionarios y los investigadores propiamente todo esto utilizando métodos y tecnologías de frontera tanto estadísticos que manejen inteligencia artificial automata celulares agentes y la capacidad analítica de herramientas computacionales para este trabajo que les que les vamos a presentar ahora vamos a considerar algunas premisas los autómatas celulares se han empleado de manera regular y muy ampliamente para simular la expansión urbana y el cambio de uso de suelo esa es una de las aplicaciones más frecuentemente usadas no son las únicas son las más frecuentes también son una estrategia para examinar y entender cómo se da la expansión urbana en este desde la parte de modelaje sí la planeación urbana es una disciplina que busca mejorar el bienestar de las personas y sus comunidades mediante el desarrollo de ciudades más equitativas saludables eficientes y atractivas para la generación actual y futura la expansión de las áreas urbanas y en general las dinámicas de cambio de uso de suelo son uno de los fenómenos que más ha contribuido a la transformación del territorio en los últimos años la comunidad científica ha centrado sus esfuerzos en desarrollar herramientas que permitan la simulación del fenómeno del crecimiento urbano con el objetivo de entender fácilmente los procesos y los factores derivados de este crecimiento existe un conjunto de variables y fenómenos asociados al crecimiento urbano interrelacionados y se han construido modelos que replican y muestran distintos patrones de crecimiento urbano respondiendo a preguntas de cómo dónde y cuándo va a crecer el área urbana en los próximos años ayudando a responder preguntas todavía más complejas qué factores son los que impulsan el desarrollo humano entonces vamos a tratar de manera particular lo que es el automata celular los automatas celulares modelan sistemas dinámicos y complejos que evolucionan en lapsos temporales discretos aquí estamos trabajando con modelos que tienen de manera intrínseca incluida la parte del tiempo el tiempo es fundamental aquí los automatas celulares entonces tienen aplicaciones en un modelamiento de la dinámica urbana partiendo de modelos teóricos que simulan estructuras urbanas simples un automata celular se estructura como un sistema dinámico formado por un conjunto de elementos simples idénticos entre sí pero que en conjunto son capaces de demostrar comportamientos complejos el estado de cada elemento depende del estado previo de los elementos vecinos según un conjunto de reglas de transición modelar el crecimiento urbano basado en automatas celulares ha experimentado un enorme auge sobre todo en tiempos recientes nada más así como un elemento previo hemos de considerar que es un automata celular en términos de sus elementos se basa en una regla reja bidimensional el territorio se divide en porciones todas del mismo tamaño cada celda tiene y guarda un estado en el tiempo tiene una vecindad con quien es vecina y cuáles son los patrones de estas vecindades el cambio de un tiempo a otro se simula a través de reglas y también está incluido un parámetro estocástico de manera intrínseca aquí les voy a comentar cuál es la metodología que hemos estado aplicando para precisamente desarrollar el modelo que aquí les presentamos nosotros proponemos tres fases una fase que es la calibración del modelo una que es la restricción y el manejo de multicriterio y una última que es la simulación estas tres fases son muy importantes porque una, particularmente la primera nos permite preparar la información y hacer que en dos momentos del tiempo se pueda lograr encontrar una ecuación matemática que haga que del momento inicial aplicando esta ecuación matemática o este conjunto de ecuaciones se parezca la ciudad a como está en la realidad entonces es un proceso de calibración y validación de los modelos particularmente permiten evaluar la eficacia de las simulaciones la segunda etapa es el manejo de restricciones y el multicriterio aquí nosotros estamos proponiendo en este modelo un modelo que se basa en el esquema de NAS donde básicamente bueno, está conformado por cuatro aspectos importantes zonificación, accesibilidad y es propuesto originalmente por White en 1997 y combina factores de vecindad accesibilidad, aptitud, zonificación todo esto nosotros lo hacemos a través de distintas capas que entran al modelo matemático entran a esta parte del proceso de calibración y manejo de restricciones para después simular cómo sería el crecimiento de la ciudad básicamente en esta última etapa se busca identificar distintas posibilidades y aquí es donde nosotros aplicamos esta parte de qué pasaría si ahora ciertas políticas se rigen para no sé favorecer más el crecimiento en una área o si hay ciertas políticas restrictivas porque hay zonas este áreas verdes que no pueden ser tocadas por la mancha urbana etcétera ¿no? Este esta imagen lo que trata es de simplificar y mostrar de manera muy general cómo está funcionando el automata celular primero tenemos una etapa que nos consume mucho tiempo en términos de pues tenemos que correr muchas reglas este que es la etapa de calibración después una etapa que es la parte de las restricciones la segunda etapa donde nosotros ponemos distintos ponderadores distintas este porcentajes de crecimiento etcétera calculamos un potencial de transición y finalmente tenemos ya la parte propia de lo que será la simulación en la parte de la calibración nosotros lo que hacemos es tenemos dos imágenes del territorio trabajamos con imágenes raster imágenes satelitales este las imágenes son de Landsat Landsat 7 Landsat 8 depende de la del periodo este del tiempo que estemos trabajando en en la ciudad entonces tenemos dos imágenes satelitales y lo que hacemos es con la imagen digamos del periodo en el tiempo uno le aplicamos distintas reglas para hacer que esta imagen con la regla aplicada se parezca a la imagen en el periodo del tiempo dos además aplicamos un filtro en cascada que nos permite identificar con distintas estrategias cuál es cuál es la mejor regla que hace que este patrón se cumpla entre estos está dentro del filtro en cascada está la dimensión fractal la entropía de Shannon el índice de capa y el índice de Yacat todas estas son unas expresiones matemáticas que entran en el modelo y bajo ciertos cálculos nos dice si la imagen realmente se está apareciendo que tanto se está apareciendo a la imagen esperada digamos una vez que en el modelo tenemos la calibración resuelta tenemos ya claridad cuál es la regla que tenemos que aplicar utilizamos ahora sí una imagen digamos en un tiempo base en el tiempo T y hacemos aplicando esta regla una simulación a un tiempo futuro aplicando un conjunto de restricciones para que la ciudad en ciertas zonas por ejemplo no crezca y esto es lo que en realidad este trabajamos en la parte de la simulación aquí bueno la calibración del modelo es aplicar un filtro en cascada como les comentaba particularmente trabajamos con cuatro índices índice Yacat capa la dimensión fractal y la entropía de Shannon y los valores que al aplicar esto este filtro en cascada nos proporcionan nos indican si la imagen realmente se está apareciendo o que tanto se está apareciendo a la imagen digamos de monitoreo o de validación ¿sí? esto nos permite identificar la mejor regla que replica las zonas de estudio T a la T más 1 y todo esto es con imágenes conocidas El modelo de NAS lo que va a entrar en o como entra en la ecuación en el juego del automata celular ya de manera particular es identificando cuatro cuestiones importantes que es sonificación vecindad accesibilidad idoneidad y un elemento importante que es la parte de aleatoriedad El modelo de NAS fue propuesto por White y otros investigadores y basa el crecimiento urbano en cuatro factores que ya se los mencioné Además tiene un componente de aleatoriedad el cual otorga al modelo la capacidad de reproducir incertidumbre en el espacio y en el tiempo este es el elemento de aleatoriedad Una ventaja de estos modelos es que permiten controlar las dinámicas de ocupación mediante políticas de ordenamiento zoning variables físicas del entorno o la infraestructura por ejemplo de transporte en la parte de accesibilidad La combinación de los cuatro factores de NAS que son vecindad accesibilidad adecuación y zonificación da como resultado un potencial de transición que muestra la tendencia que tiene cada píxel a la hora de transformarse en un suelo urbano En el modelo se incluyen diversas variables cuya influencia en el proceso de expansión urbana han quedado patentes en otros trabajos y dichas variables se convierten en parámetros de entrada al modelo Hasta donde sabemos se ha implementado poco el modelo en ciudades mexicanas este modelo el de NAS Ante esta situación en este trabajo se propone la construcción de un modelo de expansión del área urbana de Toluca utilizando el modelo NAS que se une al modelo de automatas celulares que ya de por sí hemos trabajado en otros en otros proyectos La idoneidad en el modelo de NAS lo que busca es identificar los usos de suelo y cómo estos están relacionados con factores de ubicación propiedades de sitio y pendientes del terreno por ejemplo particularmente este asunto de la parte de pendientes pues si un terreno está muy inclinado pues tiene pocas probabilidades o menos probabilidades de crecimiento La parte de zonificación lo que identifica son usos de suelo y áreas protegidas en las que se restringen los asentamientos urbanos aquí bueno nosotros una fuente importante para esta identificación de las zonificaciones precisamente las áreas protegidas que están en las cartas de Conavio por ejemplo La vecindad es la proximidad entre los elementos en el espacio y particularmente pues ya de por sí en el automata celular con el hecho de tener todo reticulado en las celdas en los pixeles dentro de la misma imagen satelital pues ya tienen ciertos patrones de vecindad incluidos en sí mismas y la parte de accesibilidad nosotros estamos viendo como la facilidad con que las personas pueden acceder a determinados servicios o ubicaciones a través de la red de transporte eso es lo que estamos midiendo en este modelo el potencial de transición que termina siendo el resultado de aplicar este todo este conjunto de capas y las reglas se puede definir como la probabilidad de crecimiento de las celdas de la mancha urbana en un espacio ráster al hablar del espacio ráster nos estamos refiriendo particularmente a los mapas del área metropolitana de Toluca los mapas ráster que les comentaba como nuestra fuente inicial de información base son las imágenes satelitales de hecho bueno las imágenes que nosotros aquí manejamos tienen digamos una precisión de 30 metros este y haciendo todavía incluso algunos algoritmos podemos lograr precisiones de hasta 15 metros ¿no? la parte de multicriterio nosotros la estamos reflejando en es un diseño y puesta en marcha de propuestas de planificación del territorio y tienden a realizarse desde hace ya algunos años dentro de un marco más participativo y aquí es lo que nosotros buscamos que haya distintas personas grupos instancias que retroalimenten y trabajen con el automata ¿no? con el modelo y ellos cada uno exprese cuáles son por ejemplo las tendencias lo que quiere evaluar y en el modelo se pueda reflejar ¿no? particularmente el área de estudio que nosotros tenemos bueno pues ya se las hemos comentado es la ciudad de Toluca particularmente el área urbana de Toluca este el área urbana de Toluca se ha convertido en una de las áreas de las zonas más dinámicas del centro de la república particularmente con esta parte de el crecimiento habitacional residencial que se ha dado en la ciudad en muchos de las cuestiones pues por la cercanía que tiene con la ciudad de México ¿no? este dinamismo también ha provocado otros cambios en los patrones de crecimiento urbano y tiene diferentes consecuencias para la estructura urbana incluso pues este asunto por ejemplo del tren intraurbano etcétera ¿no? el área de estudio para nosotros la hemos delimitado en un área que abarca 151.018 hectáreas de la ciudad de Toluca y particularmente pues si ustedes conocen en Toluca es una zona rodeada por montañas ¿no? este es un valle entonces nosotros tenemos como digamos como elementos un valle la ciudad rodeada por montañas y eso es lo que incluso en las imágenes ustedes pueden ver ¿no? ahí está la parte de la topografía mostrando la parte de las montañas para el modelo se requiere preparar las imágenes nosotros establecimos como un periodo de estudio 2013-2020 entonces estamos trabajando con dos imágenes satelitales estas imágenes provienen de Landsat 7 y Landsat 8 el periodo que buscamos es tener simulación para el 2027 de lo que pudiera ser la ciudad para ese año en función de las reglas que hemos establecido en el estudio las capas de restricción que también son un insumo en el modelo es la restricción base esta restricción se basa fundamentalmente por ejemplo de toda la red carretera que está en la ciudad que evidentemente ahí no puede en una calle no se va a establecer una casa también tenemos la restricción ecológica aquí lo que vertimos en esta restricción perdón lo que lo que vertimos en esta restricción particularmente pues es la delimitación de zonas este con con protección este para para el crecimiento la parte topográfica que tiene que ver con lo que les comentaba de un terreno rodeado por este montañas entonces en la capa de restricción nosotros hemos colocado este un parámetro para decir cuando el suelo si es este posible de ser ocupado o no bajo esta restricción este topográfica y la parte de accesibilidad que nosotros aquí la asociamos como un acercamiento inicial a la parte de la de la red carretera particularmente en función de este pues si hay una zona cercana a las vialidades hay una posibilidad más alta de que ahí se establezcan este la la parte urbana nuestros desarrollos son desarrollos que lo que buscan es ser muy fáciles de usar este con una interfaz muy simple hacia el usuario nosotros desarrollamos los modelos en la mayoría de las ocasiones utilizando python como una como el lenguaje de desarrollo y lo vinculamos de manera directa a lo que son los este por ejemplo argis o QGIS y tanto en argis como en QGIS lo que hace es se inserta un módulo y pues es una opción más este para para poderse digamos ya este utilizar y es tan amigable como lo que aquí se mostra en pantalla ¿no? tiene ciertos campos para introducir los datos de entrada por en este caso las imágenes de entrada ¿no? este algunos parámetros que el modelo requiere para poderse ejecutar y también tiene un campo para que nosotros indiquemos donde va a dejar por ejemplo una imagen después de la simulación ¿sí? aquí les vamos a mostrar cómo el modelo está corriendo para el área metropolitana de Toluca particularmente entonces empezamos con una ciudad ocupada con un número de píxeles ocupados y a lo largo de los años vamos viendo cómo esta ciudad va a ir entre por la regla que se eligió por los parámetros que se dieron cómo esta ciudad va a ir creciendo y hacia dónde va a ir creciendo ¿sí? entonces aquí bueno es un ciclo ¿no? este vamos iniciamos en el 2020 y nos vamos 2017 y nos vamos hasta 2030 aquí vamos a verla todavía más a detalle elegí una zona de la ciudad para que ustedes vean cómo a través del automata después del proceso de calibración de incluirle las restricciones la ciudad este se se va viendo cómo crece al utilizar el automata y cómo ciertas zonas de la ciudad van siendo ocupadas a lo largo de los años ¿sí? hay ciertas zonas que se ocupan más rápidamente que otras este hay ciertos espacios por ejemplo para esta simulación en la parte en la esquina superior derecha ciertos espacios que están libres digamos y que se van ocupando este a lo largo de los años mucho más rápido que espacios por ejemplo de la parte izquierda ¿no? Es importante considerar algunas cuestiones a pesar de implementar un modelo que refleja diferentes criterios que afectan la expansión de la ciudad los resultados pueden estar sesgados en función de los valores de ponderación asignados a cada uno de los factores el modelo permite dar estos parámetros de ponderación y pues evidentemente dependiendo de qué parámetros se le asignan pues va a favorecer o eliminar ciertos elementos en la corrida ¿no? Esto en realidad no es un problema es una virtud se recomienda simular escenarios por ejemplo de tipo normativo deseables ya que se pueden obtener resultados diferentes en función de los objetivos que se planteen y de las percepciones de los agentes clave ¿no? Un funcionario público un agente inmobiliario ¿no? Los resultados obtenidos por los modelos están condicionados por la cartografía de los usos de suelo obtenida mediante clasificación de imágenes satelitales y el tratamiento de los factores del modelo debe seguir siendo investigado y mejorado ¿no? Evidentemente pues entre más podamos nosotros reflejar lo que es la ciudad en la imagen y particularmente en las reglas en las restricciones pues el modelo será cada vez más robusto Les platico rápidamente en realidad nosotros lo que ustedes ahora han visto y escuchado digamos es el estado en el que en este momento nos encontramos hemos trabajado con automatas celulares ya desde hace varios años primero empezamos con un automata celular muy simple luego le agregamos una capa de restricción luego agregamos cuatro capas de restricción y además parámetros y ponderadores etcétera ¿no? también al principio pues nuestros este nuestros primeros autómatas no tenían esta parte del filtro en cascada que es una extraordinaria bondad de estos últimos desarrollos aquí les mostramos algunos de los de las publicaciones que hemos hecho este en torno al tema de de automatas celulares y particularmente pues lo que es la estación de inteligencia territorial cristales en realidad en realidad bueno nuestros los resultados que hemos tenido en esta línea de cristales van desde artículos publicados capítulos de libro tesis dirigidas este en torno al tema ¿no? este de lo que es el crecimiento de la ciudad que tenemos como trabajos en curso la construcción de uno de un automata celular multicriterio involucrando distintas capas de restricción o potenciadoras del crecimiento de la ciudad que permita incluir distintos factores y criterios que afectan el crecimiento de la ciudad explorar que sucede este es mucho mejor explorar en el modelo ¿no? que esperar a la realidad y experimentar ¿no? básicamente planteamos explorar la aplicación de redes neuronales en la expansión del área metropolitana combinando automatas celulares eso es un trabajo que estamos ya desarrollando y vinculándolo para diciembre esperamos contar con un prototipo que combine la inteligencia artificial utilizando redes neuronales con automatas celulares para explorar lo que es la expansión de las ciudades y particularmente para el caso que aquí nos ocupa del área metropolitana de Toluca también tenemos como meta consolidar el concepto del modelo laboratorio experimental que comentaba el doctor Garrocho en un inicio un trabajo a largo plazo lo que lo que busca si ustedes ven es incluir todo lo que podamos en torno al manejo de los automatas celulares por ejemplo utilizando un elementos o información muy cualitativa inteligencia artificial estadística sistemas dinámicos ¿no? todo esto robusteciendo el automata celular y finalmente lograr un laboratorio urbano experimental que nos permita simular pues diferentes aspectos de la ciudad con modelos complementarios entre sí ¿no? y encontrar y dar pautas para la mejor toma de decisiones ¿no? pues de mi parte es lo que les quería compartir Tania muchas gracias bueno yo creo que ante todo agradecerles ¿no? a los expositores su interesante de plática felicitarlos ¿no? porque me parece que es un trabajo muy interesante y un enorme esfuerzo ¿no? por este trabajo de modelaje urbano y de cálculo de tendencias de crecimiento ¿no? creo que esa parte es muy interesante ¿no? yo más que nada quizá algunas preguntas aclaraciones ¿no? yo creo que la parte de simulación en sí el proceso de simulación es importante es muy interesante ¿no? porque uno juega con todas estas cuestiones de a ver cómo podría crecer la ciudad de acuerdo a la tendencia que trae ¿no? y entonces uno como dicen ustedes pondera en ciertos lugares cómo podría ser según esto según lo otro ¿no? yo creo que sería muy interesante si ustedes nos comentan un poco sobre por un lado lo que ustedes después de toda esta experiencia lo que ustedes pueden decirnos en términos de limitaciones o debilidades ¿no? de esta cuestión de los autómatas celulares la simulación yo creo que ese puntito en sí mismo es interesante ¿no? en términos de dar una perspectiva amplia ¿no? por el otro lado quizá las variables ¿no? hay variables que es muy difícil incorporar y que incluso conseguir ¿no? tipo asentamientos irregulares este tipo no sé catastro por ejemplo si es que lo incorporan o sea variables que de antemano los que nos dedicamos un poco al análisis urbano sabemos que es muy difícil incorporar ¿no? y que en un momento dado nos ayudan mucho pero también si no las tenemos alteran digamos los resultados ¿no? entonces yo creo que esa parte también es muy interesante ¿no? ¿cómo incorporaron ustedes la cuestión de la política pública o sea los planes de desarrollo urbano o los planes el plan de zona metropolitana etcétera también esa cuestión ¿no? ¿cómo lo incorporan? ¿cómo lo miden? supongo que con las zonificaciones que fue una de las partes que lo mencionaron ¿no? pero bueno creo que comentarios en esas partes son interesantes ¿no? y un último simplemente pregunta ¿cuánto tiempo les llevó armar todo este modelaje de expansión urbana para toda la zona metropolitana de Toluca ¿no? muchas gracias es todo muy bien voy a empezar por la pregunta de que cómo vamos a modelamos o cómo le hacemos para modelar esta cuestión de asentamientos irregulares en el modelo de Nash mencionan de que hay que poner un factor aleatorio este el cual nos va a evitar el sobredeterminismo y entonces nuestra modificación del automata celular va en cuestión a cómo se van a ir generando las reglas pero en diferentes puntos de la ciudad y todo esto a nivel aleatorio va a haber algunas tendencias como lo mencionó donde va a crecer la ciudad pero espontáneamente y este factor de que está espontáneo se lo debemos al factor aleatorio que le estamos agregando al modelo entonces esa es la primera solución estamos buscando todavía más soluciones para llegar a esta cuestión si recordamos generar puntos aleatorios es toda una ciencia entonces nosotros también dentro del modelo estamos generando otros modelos de cómo generar puntos aleatorios que nos den la verdadera dinámica espontánea como son los asentamientos irregulares que suceden en la ciudad entonces por ahí vamos vamos en ese camino de ir incluyendo más factores de ir incluyendo más modelos sobre todo de generación de puntos aleatorios y en la primera pregunta cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes de un automata celular pues tiene más puntos fuertes que débiles así como nosotros lo manejamos esto es de que pues las imágenes satelitales vienen en un formato vectorial donde todos los vectores vienen toda la información viene dentro de estas capas o de una capa y nosotros empezamos a quitar este como capas que no nos puedan servir o que no nos den mucha información entonces al momento de trasladarlo de una forma raster nosotros lo estamos trasladando y teniendo un conocimiento más adecuado de lo que está sucediendo ahí y ese es el insumo principal del automata celular su debilidad pues la estamos tratando de superar al momento de estar introduciendo más parámetros más factores este muchas más cuestiones todavía el trabajo no está determinado pero si nos va nos va a llevar algún tiempo este determinar muchos más factores el principal factor que nosotros estamos apostando es que cómo se comporta la ciudad su factor de vecindad no hemos tenido muchos trabajos en los cuales hemos analizado diferentes ciudades y tienen diferentes tienen cada una de las ciudades tiene diferente regla de expansión entonces nosotros en este momento estamos solamente experimentando 256 reglas y cada ciudad tiene su regla su forma de expandirse su dinámica y toda esta cuestión cómo la estamos tratando de superar cómo podemos decir esa tendencia o este lugar este va a crecer la ciudad bueno en un principio en el modelo que mostró Tania este se habló del modelo Centauro en el cual vamos a meter inteligencia del humano a nuestro modelo donde puede ir marcando zonas que tengan esa gran probabilidad de que crezca quiénes serían los expertos que introducirían esta esa información vendedores de refresco este inmobiliario gente que se dedica a construir casas este gente que lleva productos a a esos pequeños asentamientos que se están creando bueno eso es la lo que nosotros estamos tratando de hacer este si tiene esa tendencia o no pero todo dependerá del usuario entonces por eso este modelo Centauro en el cual nos va a llevar más hacia el futuro e ir superando barreras también por ahí nos preguntaba cómo qué es lo que debemos de tener para ir analizando una de las ciudades por ejemplo este tener un profundo conocimiento de qué es lo que estamos analizando por ejemplo Tania es una experta en lo que sucede en la dinámica de Toluca y todos sus consejos nos han servido para ir moviendo pequeños parámetros que nos vayan llevando a la realidad que estamos esperando entonces este modelo Centauro trata de combinar inteligencia artificial que es el automata celular con la inteligencia del ser humano y estamos tratando de superar cada vez más cuánto tiempo llevamos haciendo esto pues más o menos llevamos un aproximado de seis años este por ahí Tania nos mencionó que los primeros automata celulares que estuvieron que estuvo programando y estuvimos haciendo este eran muy sencillos pero ya cada vez vamos avanzando más este nos va llevando eh pa pian pianito hacia el futuro y llegar a a superar todas estas limitaciones que pueda tener el automata celular sobre sobre todas estas cuestiones muchas gracias mi pregunta va encaminada hacia las reglas de transición que han mencionado mencionaron 256 reglas de transición en ese sentido quisiera saber cómo cómo las organizaron si generaron una serie de categorías de grupos jerarquías por ejemplo supongo que consideraron variables poblacionales económicas políticas entonces en ese sentido me gustaría si es posible profundizar un poco más en en estas reglas de transición cómo las crearon fue más que nada en términos de observación empírica o hay detrás un un conjunto teórico que que organiza esta regla de transición y bueno esa sería mi mi pregunta si Armando mira las reglas de transición van encaminadas a la a las vecindades que puede haber dentro del automata celular nosotros tomamos este dos vecindades tomamos un un punto en el espacio tomamos su vecindad de derecha a izquierda en primer en primer orden o sea los más cercanos y entonces vamos a tener tres tres píxeles en los cuales vamos a analizar esos tres píxeles pueden tener ocho combinaciones pero nada más hay dos categorías en el automata celular cero y uno entonces es dos variables tres y ocho combinaciones entonces es dos a la ocho ese dos a la ocho se transforma en doscientas cincuenta y seis reglas son reglas de vecindad y son reglas teóricas son muy utilizadas en procesamiento digital de señales este en química y nosotros ahora estamos tratando de introducirlas dentro de la geografía este por ahí por ahí el doctor Garrocho comentó de que este yo había estudiado matemáticas y era algo que me dedicaba mucho en estar estudiando estas reglas de transición entonces yo llegué con él con el doctor Garrocho y le dije doctor mire hay diferentes reglas que se pueden aplicar a un automata celular pero son reglas de vecindad o sea que los vecinos cercanos que tanto influyen en la expansión del automata celular y me dijo adelante vamos a darle este ahora el problema ahora el problema después de generar estas 256 reglas es para Tania porque nosotros le decimos esto se puede hacer pero ella es la encargada de ir generando por cada regla un modelo de la ciudad e ir comparando con el con la realidad este actual o la realidad que nosotros tenemos entonces ese trabajo es ardo creo que la última vez me dijo que se tardaba como como una semana en en estar este checando cada una de las reglas cuál se parece más a la realidad y toda esta cuestión entonces este pues es un trabajo computacional ardo en el cual es es muy 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 destacado lo que lo que nos hace favor a hacer Tania porque pues yo como matemático pues no sé programar también como ella lo hace entonces este pues no 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 podría no podría existir esta idea si no hubiera este conjunto de 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 disciplinas en las cuales este se está generando este este tipo de modelos qué tal buenas tardes felicidades por el trabajo es muy muy interesante lo que están planteando sería súper interesante digamos también ver o trastolarlo a otras ciudades como pero entiendo que este es un modelo que pueda se puede replicar posteriormente entonces eso eso es un gran aporte me parece y la pregunta es en el tema del análisis multicriterio que comentaban no sé si pudieron ampliar un poquito más de experiencia si hubo participación de alguna algunos vecinos o de ciudadanía en estos procesos de de incorporación de de digamos los agentes o de los propios ciudadanos vecinos al análisis multicriterio bueno en esto de multicriterio es el objetivo final del trabajo es por eso llamamos un modelo centauro la mitad es un modelo matemático y la otra mitad bueno espacial y matemático y la otra mitad es la inteligencia del ser humano esa inteligencia del ser humano puede mantenerse como me gustaría o puede sustituirse por ejemplo con inteligencia artificial hay trabajos que demuestran que la inteligencia artificial es mucho mejor mucho más acertada para generar ¿cómo se llama esto? diagnósticos en enfermos la inteligencia artificial permite alimentar una computadora con miles de trabajos diarios mientras el médico tiene una capacidad muy limitada para leer y para alimentarse respecto a lo entonces para llegar al multicriterio nos falta muy poco es cosa más bien de organizarnos y a lo mejor se puede hacer un ejemplo con especialistas aunque no incluyamos a desarrolladores inmobiliarios o a otro tipo de personas sociedad civil etcétera pero es realmente sencillo nada más es conectar el modelo con una metodología de evaluación multicriterio para ver qué zonas de la ciudad tienen mayor potencial de crecer y cuál es menor por ejemplo cómo metemos la calidad ambiental de una zona o la calidad del paisaje ahí tendría que ser una persona que való y tiene una valoración sobre si una cierta zona de la ciudad es más atractiva por su riqueza ambiental por su paisaje por su belleza que otra que otra zona mencionas si se ha hecho para otras ciudades está por publicarse supongo que ya este año porque lo mandamos desde hace como año y medio en estudios demográficos y urbanos aplicamos el modelo para tres ciudades y esto se vincula con lo que mencionaba Guillermo muy interesante que el elemento aleatorio que usamos y el filtro en cascada permite reflejar con un gran con un alto grado de certeza la expansión urbana pero también la expansión de zonas irregulares crecimiento irregular es muy interesante me gustaría que Tania o Eduardo hablaran de como comparamos las imágenes porque si ustedes claro que han escuchado hablar de los automóviles sin conductor los automóviles sin conductor tienen un programa que le permite comparar imágenes y entonces ve un signo de alto lo compara con su banco de imágenes y rápidamente encuentra lo que quiere decir quiere decir alto o ve un ser humano y rápidamente identifica que es un ser humano y se detiene nosotros usamos técnicas similares para comparar mapas a ver cuál mapa se parece más al de la realidad eso me gustaría que hablara Eduardo o Tania ojo en el mapa base están restringidas al crecimiento calles parques plazas cerros el aeropuerto áreas protegidas y podemos simular por ejemplo un gobierno que sea muy estricto con las áreas protegidas o con el medio ambiente con la protección del medio ambiente y otro que sea flexible o corrupto por decirlo de otra forma y entonces un gobierno que permita el crecimiento en áreas protegidas o sea más blando y otro que sea más estricto y el crecimiento de la ciudad será distinto les decía del artículo de estudios demográficos lo aplicamos para Tijuana porque se nos hizo interesante ver cómo influía la frontera internacional y la costa en el crecimiento de la ciudad Acapulco y Tijuana por tener un tremendo crecimiento irregular Acapulco por su topografía y por su vinculación con el su vecindad con el mar y Toluca porque es nuestra zona en nuestra casa a Tania le pediría que hablara un poco de Cristaller la estación de inteligencia territorial creo que puede interesarles a los alumnos Eduardo hable de comparación de imágenes o Tania y Tania hable de Cristaller un poquito Tomo la palabra si me permiten Cristaller es un proyecto que como les comentaba es este liderado precisamente por el doctor Garrocho tiene ya varios años y es un proyecto en el que buscamos entre varias de las cuestiones que hacemos generar modelos automatizados donde el código que está disponible que lo implementa tiene el principio de que sea código abierto este código queda registrado queda disponible en el portal de Cristaller se hace una revisión de bueno para qué lo van a usar y se otorga el código para que lo usen estos modelos van desde lo que son los automatas celulares pero tenemos otros modelos tenemos modelos de interacción espacial este de área flotante que comentaba hace un rato el doctor Delgado tenemos incluso modelos que tienen que ver con el ship share espacial entonces tenemos distintas herramientas que hemos desarrollado y que están disponibles en el portal de Cristaller se hace una evaluación y se otorga el código para que ustedes puedan usar la herramienta de lo que se trata es de precisamente utilizar las herramientas en la medida en que el proyecto lo requiere nuestro objetivo es además digamos trabajar en conjunto con diferentes investigadores distintas instituciones precisamente con el afán de generar estas herramientas entonces estamos trabajando con investigadores de la OAM estamos trabajando con investigadores del colegio de Chihuahua entonces estamos trabajando con distintas instituciones y bueno mucho de lo que aquí hemos estado platicando son trabajos que ya hemos desarrollado y también lo que estamos en puerta por presentar y todo englobado en el proyecto de Cristaller el link de Cristaller es www.cristaller.org.mx es una página web ahí damos cuenta de los trabajos que hemos hecho de las herramientas etcétera de los integrantes del proyecto entonces ese es el link tenemos un conjunto de visitantes que simplemente bueno entran a la página y ven lo que hay y también tenemos usuarios de Cristaller en la parte de los visitantes hasta el año pasado en estadísticas del año pasado habían estado entrando de manera regular un promedio de 150 170 visitantes mensuales durante el año y bueno este número de visitantes crece todo el tiempo donde buscan información de qué es lo que estamos haciendo en el proyecto bueno pues si estamos generando un modelo también tenemos que generar las métricas de comparación de las imágenes qué tanto se parecen unas a las otras entonces nos dimos a la tarea de buscar en revistas especializadas cómo comparan imágenes y encontramos dos factores o dos índices que nos van a servir para comparar imágenes el primero de ellos es el índice de capa que mide la exactitud de cuántos pixeles se parecen entre las dos imágenes pero sin que le importen la posición entonces nos dimos cuenta de eso y nosotros nos fuimos a buscar otro índice que ahora sí nos dijera la posición y cuánto se parecen y encontramos el índice de Yacar entonces el primero capa es el más utilizado en las revistas especializadas para comparar imágenes pueden ser imágenes biológicas de medicina de de química tumores perdón tumores tumores por supuesto tumores y entonces es muy utilizado el índice de capa y el índice de Yacar no es tan utilizado pero nos da un plus en la información ahora sí nos dice la verdadera comparación entre posición y qué tanto se parecen las imágenes o sea posición de pixel por pixel y qué tanto se parecen las imágenes en lo global entonces son dos técnicas que nos han servido mucho y este nosotros en este afán de ir innovando o ir creando nuevas métricas generamos dos métricas que son muy utilizadas no precisamente en geografía sino en física en química y en matemáticas que son la dimensión fractal y la entropía de Shannon pero es la entropía de Shannon de la información entonces nosotros nos nos dimos cuenta que se pueden utilizar en imágenes que nosotros generamos para medir crecimiento que es el caso de la dimensión fractal porque si recordamos la dimensión común o euclidiana que nosotros tenemos le otorgan a un punto o un cero que es una dimensión este muy pequeña un uno a una línea a una línea recta y un dos a un plano totalmente lleno de información entonces la dimensión fractal nos va a decir si la ciudad crece o no crece nosotros se lo calculamos le hicimos ahí algunas adaptaciones y que han resultado muy adecuadas para este estudio entonces vamos a tener ciudades que tienen este en la imagen base una medida de 1.76 y en nuestra proyección va a tener 1.77 o 1.78 o va a llegar al 1.90 entonces ahí podemos determinar que la ciudad está creciendo y que realmente está haciendo también con esto se puede encontrar si la ciudad se contrae a lo mejor es un valor menor al 1.76 va a ir más hacia abajo entonces esa es una de las métricas que nosotros estamos utilizando y creamos adaptamos para analizar este tipo de cuestiones geográficas también está la entropía de Shannon en la cual este les voy a poner una analogía cuando se descubrió la entropía estaban tomando chocolate y vieron que la metieron el chocolate en agua caliente y se empezaba a disolver y ellos querían medir cuánto era la dispersión que se lograba hacer con esto entonces desde ahí viene toda esta cuestión de la entropía qué tanto se dispersa o qué tanto se contrae cualquier substancia viene principalmente de química entonces nosotros encontramos la entropía de Shannon que es la entropía de la información en este buscan cuántas veces se repite más una palabra en un texto y nosotros lo adaptamos a la geografía buscando qué tanto se está dispersando nuestro modelo porque si recuerdan nosotros utilizamos un factor estocástico para generar estos asentamientos irregulares o espontáneos en nuestra superficie entonces también nosotros queríamos medir qué tanto estaba pasando este fenómeno en la ciudad y para eso generamos un indicador en el cual nos dijera qué tanto se dispersa o qué tanto se contrae este modelo de crecimiento urbano entonces nos ha dado muy buenos resultados hemos encontrado que va creciendo va creciendo se va dispersando adecuadamente si no se si no se dispersar adecuadamente el valor en una zona en una zona bajaría o llegaría muy cercano al cero pero si esto se está haciendo bien está muy cercana al uno entonces también esto con esto estas cuatro técnicas nos dimos cuenta que si las combinábamos podíamos generar un filtro en el cual podíamos encontrar la regla de vecindad más adecuada para este tener 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 una una adecuada proyección entonces ¿cómo hacemos este filtro? bueno pues utilizamos por un lado puede ser utilizar el índice capa lo metemos e ir comparando imagen por imagen después medimos su crecimiento y después medimos su entropía y entonces eso nos va a dar nuestra este nuestra mejor regla de vecindad posible y eso reduce un poco todavía estamos en el proceso de que se tarda mucho tiempo pero ahora ya se está tardando menos que es nuestro principal este aliciente entonces esta propuesta de este filtro encascada este es encascada porque va paso por paso con las métricas que nosotros estamos proponiendo para medir la exactitud de nuestro modelo entonces en un futuro vamos a tener este muy rápido estas reglas que pueden ser importantes para determinar la dinámica de nuestra ciudad o de la zona que nosotros queramos analizar por ahí me faltó comentarles que nosotros también estamos limitados a lo que la información que nos otorgan los satélites porque por ejemplo no se puede tomar bien la imagen de la ciudad si es un día nublado si es a diferente hora del día ya bajó la luz todas estas cuestiones también tienen que ver muchísimo pero eso es por ir seleccionando las imágenes que estén muy cercas del horario que tengan un cielo despejado y que no haya lluvia que no haya muchas muchas cuestiones muchas gracias primero transmitirles un saludo y unas felicitaciones por el tema abordado utilizar la tecnología a nuestro favor es súper importante y el tema de planificación de prever cómo es el crecimiento de las ciudades no puede quedar atrás justamente esto nos va ayudando a fortalecer ya los procesos propios de planificación que se necesita realizar en cada territorio tenía algunas preguntas en base ya a la automatización si no estoy bien o entendí son 256 reglas pero estas se basan a la programación a cómo se hace el análisis de proximidad de vecindad de estas cosas pero no sé si también en base a si tenemos otros datos mínimos se me ocurre tal vez las zonas de riesgo las zonas de ecosistemas las zonas ya construidas tal vez son dos datos distintos entiendo yo y si es que se recomienda o se tiene un número de datos mínimos que deberían incluirse como las que ya mencioné riesgos construcciones las vías que se mencionaban cuáles serían si es que no sé si posiblemente en vez de necesitamos 10 datos mínimos si tenemos 4 posiblemente la simulación no sea tan efectiva de pronto por ahí si podemos tener un número mínimo de esto la otra preguntiva relacionada también a la herramienta que se hace a través de Python y puede ser aplicable en QGIS en ARGIS no sé si esto estará próximo abierto al público esta herramienta si podrá ser implementada por otros municipios por otras entidades que se dediquen a la planificación y que puedan también acceder a esta herramienta me imagino tal vez con manuales o tutoriales de cómo aplicar y que se puedan hacer reglas distintas sea por sectores posiblemente en un sector se permite una normativa en otro sector otra normativa en base ya no solo a la tendencia que se viene desarrollando sino en base a lo que se propone a futuro dentro de la normativa correspondiente otro tema que quería ver es que a futuro existiría la posibilidad de desarrollar la herramienta pero que no funcione únicamente con imágenes rastres sino de pronto con con shapes a veces se dispone de información municipal pero no es necesariamente en imágenes rastres por ejemplo las redes de agua potable están en se me ocurre por ejemplo cualquier hay otra información de construcciones por pisos está en se entonces de pronto en futuro se podría incluir esta información que no necesariamente está en rastres y también algo que es parte del crecimiento de las ciudades a veces es la construcción de un nuevo proyecto urbano un nuevo equipamiento podría hacer que las personas empiecen a habitar alrededor y esto también genera comercio genera vivienda genera una dinámica en la ciudad no sé si en estos modelos también nos permite incluir un nuevo equipamiento qué pasaría en el caso de incluirse un terminal qué pasaría en el caso de incluirse un aeropuerto o un centro de convenciones como decir si se podría simular cuál sería la afectación en el territorio hasta ahí mis preguntas muchas gracias sí lo que comentaba Carlos de las visitas nada más quisiera aclarar si son 206 mil 232 visitas registradas hasta hoy el promedio yo las dos mil y tantas eran las del mes pasado que yo comentaba en promedio el año pasado tuvimos 3 mil 850 visitas mensuales entonces aquí vale la pena que consideren nosotros en la plataforma de Cristaler hay ciertos periodos donde pues tenemos que darle mantenimiento hay una pregunta hay un comentario que uno de los asistentes hizo que se quiso registrar en Cristaler y no se le dio acceso puede ser que haya estado en la ventana precisamente de mantenimiento ahora estamos en una ventana de mantenimiento entonces pues nada más hay que esperar a que esté liberado y seguramente lo permitirá registrar